¡Woo! ¡Bones! Ahora tú eres el bono ¡Siii! Ok, ya, ya, va a ser pendejada Vin es tan estúpida, Frank, que campeón tan tonto, ni siquiera necesitaba, mira esa vaina Solo es tumbling, 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 tumbling ¿Qué vaina? ¡Siii! ¡Siii, whore! ¡Oh, my god! What the hell? Nice She's coming for ya, she's coming for ya Lux, ya la vi Yo voy a tirar mi ulti por aquí Por si te caso ¡Oh, my god! Nooo ¡WAT THE F**K!